Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Iniciamos nueva temporada de vídeos con una breve pieza para piano del compositor Robert Schumann. La obra de estilo romántico se titula algo así como Mi primer disgusto y pertenece a su álbum de la juventud Opus 68, que escribió en 1848. Durante el vídeo comentaremos algún que otro detalle del análisis que os puede ayudar en vuestra interpretación de esta pieza. La pieza está escrita en la tonalidad de Mi menor y por su estilo romántico la base del análisis será la armonía. A partir de ella nos centraremos en el fraseo y la forma de la obra. En esta primera frase, que he llamado A, se establece la tonalidad y el material melódico-rítmico protagonista. De inicio anacrúsico la melodía arranca con una estructura arquetípica de 4 más 4. Se trata de dos semifrases simétricas y contrastantes, puesto que empiezan de forma distinta, aunque comparten a la cruza y prácticamente toda su rítmica. La primera termina sobre la tónica, pero la segunda finaliza sobre la dominante, es decir, en una semicadencia. La textura es de melodía acompañada, aunque su sencillez es tal que esta frase realmente está construida por dos líneas melódicas que mantienen como una conversación entre ellas. No obstante, consideramos que en la voz inferior predomina un papel de acompañamiento, o como en la segunda frase, algo así como una contramelodía o contracanto. No ocurre lo mismo con la voz superior, que se trata sin duda de la melodía protagonista. La línea melódica principal es sencilla, mayormente diatónica, construida sobre la escala de mi menor armónica, y con un carácter predominantemente descendente, que refleja musicalmente cierta tristeza, en consonancia con el título. Además, este material melódico posee dos características interválicas que serán determinantes en toda la obra, los recorridos o extensión que hace la línea melódica y el uso del tetracordo. Vamos a explicarnos. En cuanto a eso del recorrido, si nos fijamos en la primera semifrase de los compases 1 al 4, la melodía comienza en el sol y concluye sobre el si, realizando un trayecto total de sexta menor descendente. En la segunda semifrase, este recorrido se vuelve a repetir en la línea melódica, también es de sexta menor, desde el si en el compás 4 al re sostenido del compás 7. Pero vayamos más al detalle. Veamos esa segunda característica referente al uso de tetracordos. El material melódico arranca con un grupo de 5 notas y un tetracordo descendente inicial de sol, fa sostenido, mi, re sostenido. A partir de ahí, la melodía se apoya sobre la nota si, que es la dominante de la tonalidad. Pero si observamos la anacruza de la segunda semifrase, encontramos también el tetracordo. Bueno, dos de hecho. A saber, do, si, la, sol en el compás 5 y sol, fa sostenido, mi, re sostenido en el compás 6. Vemos pues que el motivo o célula inicial del que surge la pieza es la anacruza de la obra. En cuanto a la armonía es sencilla. Su sintaxis armónica, o lo que es lo mismo, la sucesión en la que aparecen los distintos acordes en la pieza responde a las tres funciones tonales de tónica, subdominante y dominante. No encontraremos acordes alterados, pero sí algunas dominantes secundarias que producen cromatismos. De la primera frase cabe destacar varios elementos armónicos interesantes. Primero, la dominante de la dominante que enfatiza la semicadencia del compás 7. Está escrita de la forma más simple posible, con solamente dos notas, un la sostenido y un mi, generando entre ellas el conocido como tritono, es decir, la quinta disminuida que nos hace modular, momentáneamente, esta vez a la tonalidad de si mayor, la dominante. Segundo detalle. El la sostenido, al resolver de forma tardía sobre el si, genera una nota extraña en el compás 7. Y por último, la nota pedal de tónica que encontramos entre los compases 2 y 4, y que forma ese cuarto en segunda inversión tan común en momentos de pedales de tónica. Tras escuchar esta frase, Schumann la repite, para confirmar su protagonismo. Solamente varía su final, en un mismo movimiento de octava como hizo en el compás 8 para enfatizar la nota si como dominante. Ahora hace lo mismo con la nota mi, la tónica, para marcar la cadencia auténtica final. Llegados a una doble barra, ello implica que cambiamos de sección, y además, en una pieza tan breve como esta, puede suponer, y lo es, la confirmación de que estamos ante una estructura binaria recapitulada. Veremos su esquema más adelante. Tras la doble barra de repetición, surge la siguiente sección que se inicia con una frase que he llamado B. Esta resulta ser contrastante con la anterior, al menos en cuanto a su tonalidad, puesto que empieza en DO mayor, aunque por su material melódico es prácticamente lo mismo que la frase anterior A. Observaremos ahora varias características que confirman que esta frase B no es más que una transición, construida con material de A, que nos acabará conduciendo a la recapitulación. Lo que más llama la atención de este nuevo pasaje es su textura. Se ha densificado y hecho más compleja. Comienza siendo dos voces, pero acaba incorporándose a ella una más, en ciertos momentos. Se genera una textura contrapuntística en la que cada una de las tres voces tiene cierta independencia con respecto a las otras, como en los compases del 21 al 25. Pero observamos que estas imitaciones, que hemos redondeado en círculos verdes en la diapositiva, corresponden a ese tetracorde inicial que mencionábamos antes. Con las sucesivas entradas se forma una estructura en el fraseo de 2 más 2 más 4, que coincide con una progresión típica muy usada en toda la historia de la música. Ya hemos hecho mención a ella en otros vídeos, la que Leonard Bernstein definía como el método 1-2-3. Una forma de reflejar en la música aquello de a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Consiste en presentar una idea inicial y esta se repite dos veces, siendo la última una proyección o detonante de algo más grande, como el pistoletazo de salida. Tendremos que, a nivel interpretativo, destacar independientemente cada una de estas entradas del tetracordo a modo de imitaciones y generar, de forma progresiva, cada vez más tensión hasta alcanzar el acorde de dominante del compás 24, la última corchea. Sobre ella podemos recrearnos un poco, ya que supone el mayor punto de tensión de la pieza, donde se condensa toda la inestabilidad anterior, junto con el inicio anacrúsico de la recapitulación del tema principal. Tras la frase B, se reexpone la frase inicial, el personaje principal, y se resuelve en el compás 28 toda aquella tensión que mencionábamos. Esta vez, aunque mantiene su estructura interna de 4 más 4, finaliza sobre un gran proceso cadencial para marcar de forma clara el final. Esta frase acaba por confirmar que se trata de la estructura binaria recapitulada. Pero cabe señalar el cambio abrupto que se produce en la anacrusa del compás 29 y, por tanto, en la segunda semifrase, totalmente distinta al inicio de la pieza, como un enfado súbito que se refleja a través de un marcado contraste en la dinámica, pasando del piano y dolce de la semifrase inicial al alérgico forte de la segunda semifrase. Con este proceso cadencial se define una textura homofónica con grandes acordes placados de cuatro notas, más de las voces que habían sonado anteriormente. De esta textura homofónica destacan sus voces extremas, la soprano y el bajo. Si observamos el movimiento de estas, se define una soprano que desciende desde el re del compás 29 hasta el mi del final de la pieza, haciendo la progresiva escala de nota a nota de mi menor natural, de forma diatónica. Por su parte, la línea del bajo es más compleja y cromática, puesto que presenta las alteraciones propias de las dominantes secundarias por las que va pasando, haciendo las respectivas sensibles de aquellas. El sol sostenido como sensible de la, en la dominante del cuarto grado del compás 29, y el la sostenido como sensible de sí, en el compás 30, como dominante de la dominante. Y además, este bajo está realizando un movimiento contrario a la soprano, ya que este bajo asciende, aunque de forma quizás más quebrada, pero en algunas ocasiones clara, como en los compases del 30 al 31, que hace fa sostenido, sol, la sostenido y si. Para finalizar, os dejo como siempre este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal de la pieza. Se trata de una estructura binaria recapitulada. Esta forma es típica de piezas breves o de secciones de estructuras más grandes, como puede ocurrir en el minueto o en el tema y variaciones. La estructura binaria recapitulada se caracteriza por presentar dos secciones claramente diferenciadas y divididas por las dobles barras de repetición. De ahí su nombre de binaria. Lo de llamarse reexpositiva es porque la primera frase se repite, bien por estar entre dobles barras o bien porque se vuelve a escribir, habitualmente con cambios, como en este caso, o de forma literal. La segunda sección se inicia con una frase B, distinta, o en algunos aspectos contrastante con la anterior, que suele tener una función transitiva para conducirnos de nuevo a la reexposición de la frase inicial A. Esta segunda sección también suele estar entre dobles barras y es esa reexposición de la frase A' la que le da el nombre. Como habéis podido comprobar con este análisis, se trata de una pieza que no ha llegado a modular en ningún momento debido a su brevedad, bueno, exceptuando ese cambio efímero hacia do mayor. Por lo que el contraste y el dinamismo del discurso musical se da a través del cambio de texturas, del uso armónico de dominantes secundarias y de sus articulaciones y dinámicas. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!